¡Suscríbete al canal! Yo no sé dónde está la felicidad Pero la voy a encontrar Porque hay un lugar en mi corazón Que se lo robó un amor Juega el verde Y si muero hoy El cielo puede esperar Despertás y ya sabes No es un día más Es un día especial Yo no sé dónde está la felicidad Pero la voy a encontrar Porque hay un lugar en mi corazón Que se lo robó un amor Juega el verde Y si muero hoy El cielo puede esperar Un saludo muy grande a toda la hinchada Que hoy hizo un esfuerzo Venir a compartir este lindo momento Con todos nosotros Así que es muy agradecido Con la atención a los medios de comunicación Y con el agradecimiento Y con el agradecimiento Y con el agradecimiento Para todos nosotros Para acompañarnos Y con el agradecimiento Y con el agradecimiento Que hoy hizo un ánimo Y con el agradecimiento Y con el agradecimiento Juega el verde Y si muero hoy El cielo puede esperar El cielo puede esperar ¡Gracias!